Música ¡Vamos, Floyd! Se pone con el hombro, ¿no? ¡Ah, Floyd! Tiene tres guardias cubiertas. Abajo, arriba y arriba. ¡Ah, sí! ¡Guardete! ¡Aquí te haces ordenes! ¡No te haces ordenes, hermano! ¡Golpea con los nudillos! ¡Golpea con los nudillos! ¡Golpea con los nudillos! ¡Vamos, Floyd! ¡Vamos, Floyd! ¡Bien, Floyd! ¡Interesante, interesante! Puede estar en contra. ¡Vamos a la cámara de contra! ¡Floyd, abajo, Floyd! ¡Vamos abajo, Floyd! ¡Bien! ¡Abre el fuerte! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Floyd, abajo! ¡Aquí izquierda! ¡Aquí izquierda! ¡Oh, bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Golpe! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! Cúbrete, mano, cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Sube la guardia Sube, no haces eso, mano Guardia arriba Guardia arriba, guardia arriba Sigue, sigue Juntá la guardia Sí, sí, sí Oh, sí, sí Sí, sí Sube, mami, te trabajas ahí Vestas, vestas 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 La guardia Bajo, bajo Viva, viva Sí ¿Quién sigue hoy en la hora? ¿Sigue esto? ¿Dónde me sigue? ¿Se acuerdan? ¿Intercambio? ¿Intercambio? ¿Cómo se va a estar? ¡Eli avecor! ¿Intercambio? ¡Intercambio! ¡Eli avecor! ¡Eli avecor! Si, si, si Muévete Si, si, si Muévete Si, 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 si Atención 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 ¿Qué hay, Lord? No, Vicentos muerto No, Vicentos muerto No, Vicentos muerto No, Vicentos muerto Muerte ahí, muerte ahí Tienes moviéndote, no te hagas algo ¿Qué hacemos, chico? ¿Cómo viejo, Cobi? ¿Sí? No, Martino No, 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 no No, 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 no Abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Está el aire Es recibe, chico Guadalos Guadalos arriba, guadalos arriba Guadalos arriba, mando, porque bajas la guardia Guadalos arriba, no bajas la guardia ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Eh? No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no, no! Nosotras, cabecera, siguiente en el nuevo ¡No, no! ¡Suscríbete!